Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un giro impactante, el militante sandinista Marlon Saenz, mejor conocido como Chino Enoch, ha arremetido contra el régimen de Daniel Ortega en una entrevista reveladora. Después de ser liberado y desterrado junto con otros 221 presos políticos, Saenz acusa a Ortega de haber superado los niveles de represión vistos incluso durante la era somocista. En un oscuro panorama de corrupción estatal y despotismo, Saenz denuncia la pérdida de nacionalidad a manos del régimen, un golpe a la democracia nicaragüense. Desde las entrañas del sandinismo, el Chino Enoch desvela fisuras en las altas esferas del poder, donde la sed de poder y riquezas corrompe los cimientos de la revolución. Este antiguo leal al sandinismo, que dentro del partido cuestionaba las decisiones de la bruja de Rosario Murillo y denunciaba la corrupción en el Estado, finalmente sufrió la misma represión que criticaba. Condenado por supuesto tráfico de drogas, Saenz insiste en que el descontento entre las bases del sandinismo está en aumento y que se están formando grietas en las cúpulas, motivadas por ansias de poder y sed de dinero. Las revelaciones de Chino Enoch arrojan luz sobre el deterioro interno del partido gobernante, mientras el país observa con atención el creciente malestar entre aquellos que alguna vez fueron fervientes seguidores del régimen. Marlon Saenz, conocido como Chino Enoch, es un militante sandinista de los denominados históricos que lucharon contra la dictadura de Somoza. Luego de ser parte de las filas del FSLN y apoyar e incitar a la represión de las protestas sociales en 2018, cayó en desgracia cuando fue encarcelado en las celdas del chipote por criticar abiertamente en las redes sociales a la vicepresidenta Rosario Murillo. Saenz fue condenado por delitos comunes, pero desterrado a Estados Unidos junto a otros 221 presos políticos. En esta entrevista reconoce que el régimen de Ortega y Murillo es una dictadura peor que la de Somoza. Habla de la represión y su participación, y sobre las fisuras y la corrupción en las filas del Frente Sandinista. Daniel Ortega y Rosario Murillo experimentaron una verdadera caída en picado en el Carmen al recibir la noticia de la cancelación de un fondo millonario y el freno a préstamos por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. La excomandante guerrillera y desterrada crítica del régimen, Dora María Telles, arrojó luz sobre estos saltos del régimen al revelar que el Fondo Verde descubrió una alarmante corrupción en la costa caribe, donde fondos destinados a la protección de Bozaguás e Indio Maíz se desviaron hacia prácticas ilegales. Telles denunció el fraude masivo en las recientes elecciones regionales de la costa caribe, donde el partido Yatama fue cortado y sus líderes encarcelados, mientras el Fondo Verde, tras este golpe de gracia, decidió poner fin a su respaldo financiero. La situación se agrava con la revelación de la presidenta del BCIE, quien admitió que Nicaragua ha recibido más recursos en los últimos años que el resto de países centroamericanos, comprometiéndose a nivelar la balanza. Según Telles, el BCIE es la última fuente seria de recursos para el régimen, ya que ni los rusos ni los chinos muestran interés financiero real, limitándose estos últimos a enviar productos para su venta. Con la clara responsabilidad de Ortega y Murillo, en el recorte de la ayuda internacional, Telles señaló que han consolidado una dictadura que priva al pueblo nicaragüense de sus derechos fundamentales. El cierre de organizaciones no gubernamentales, según Telles, solo agrega leña al fuego de la crisis humanitaria que vive Nicaragua, alimentada por las decisiones autoritarias de la pareja presidencial. ¿Por qué asaltaron en el Carmen esta semana? Bueno, porque el Fondo Verde del Clima les anunció que ya no les iba a entregar 116 millones de dólares que estaban destinados a la reserva de Bosaguá y Indio Maíz, ambas reservas. ¿Y por qué lo hizo el Fondo Verde? Bueno, porque el Fondo Verde constató que hay una enorme corrupción en la costa, constató que esos fondos no estarían sirviendo para los objetivos que están establecidos, constató las concesiones madereras y mineras, porque ellos han recibido mucha información y ellos mismos la han visto y constató que las famosas consultas fueron consultas falsas. Pero el golpe de gracia lo dio el fraude electoral del domingo pasado. El domingo pasado, según urnas abiertas, solamente votaron dos de cada diez personas que estaban en edad de votar. Es decir, la abstención fue más del 80% en la costa Caribe. La reciente visita del general Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia a Nicaragua, revela la preocupante alianza entre dos dictaduras desesperadas, según el consultor en Seguridad Nacional y Crimen Organizado, Douglas Farah. Farah sostiene que la primera dictadura, liderada por Vladimir Putin en Rusia, se siente más poderosa tras la suspensión de la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania y busca expandir su influencia en América Latina como parte de su estrategia Near Abroad. La segunda dictadura, encabezada por Daniel Ortega en Nicaragua, ansía desesperadamente respaldo ante su creciente aislamiento internacional. Farah advierte que esta alianza implica un aumento significativo de desinformación, inteligencia y espionaje ruso en la región, algo que el régimen de Ortega celebra, pero que la Casa Blanca subestima según el analista. Patrushev, como enviado especial, busca fortalecer alianzas militares y políticas en América Latina, consolidándose como un alto funcionario de confianza de Putin, señalado por liderar una red internacional de inteligencia y espionaje del Kremlin. La pregunta que queda en el aire es si Washington subestima la amenaza creciente en su propio patio trasero. Mire, yo creo que estamos en un momento en que Rusia se siente más poderoso de lo que estaba hace unos meses, ¿no? O sea, ya con el problema de ayuda de Estados Unidos a Ucrania y todo eso, dado el sentir a Putin que está fortalecido y en base a eso está buscando sus alianzas en lo que Rusia llama el Near Abroad, el cercano lejano de Estados Unidos para tener una presencia, porque según la doctrina rusa militar, su cercano lejano es toda la ex-Unión soviética y estando OTAN y Estados Unidos en ese sector, da legitimidad, según ellos, a que Rusia esté, digamos, en el patio trasero, en el cercano lejano de Estados Unidos, con una importancia especial para Nicaragua, que es el país más pensando en acoger militares rusos a bases militares, militares rusos. Entonces, están desesperadamente buscando eso y Nicaragua parece el punto más relevante para ellos en este momento. Desde el púlpito de la Iglesia Católica Santa Ágata en Miami, el valiente sacerdote Juan de Dios García lanzó una advertencia apocalíptica sobre las serpientes venenosas que, según él, amenazan con destruir, desterrar y enterrar a los pueblos en la actualidad. El exiliado párroco, quien abandonó su puesto en la Iglesia Santiago Apóstol de Ginotepe debido a amenazas de muerte durante las protestas de 2018, proclamó en su prédica dominical la existencia de venenos mortales que son inoculados por estas serpientes contemporáneas, arrebatando la felicidad, la libertad y la vida familiar. Con un tono apocalíptico, García comparó la situación actual con la historia bíblica de las serpientes que mordían al pueblo de Dios. El religioso afirmó que estas serpientes incitan al odio y la destrucción, pero aseguró que el amor de Jesús es más fuerte que la maldad humana. Utilizando metáforas bíblicas, García recordó la historia de Moisés y la serpiente de bronce, instando a los mordidos por las serpientes contemporáneas a dirigir su mirada hacia el amor de Jesús para encontrar vida y esperanza. Concluyó su impactante homilía denunciando las injusticias y abusos, llamando a la construcción de una sociedad mejor, para nadie es un secreto que su salida de Nicaragua fue motivada por las amenazas del régimen criminal de Daniel Ortega, que le negó el retorno en septiembre de 2022. Las lecturas de hoy justamente son un canto de alegría al mostrarnos el amor de Dios por nosotros. Amor que Dios manifestó no sólo con palabras, sino con obras, porque quien ama de verdad no se contenta con sólo palabras. El amor es algo concreto. Si amas, que se vea. Porque yo no puedo hablar de amor y hacer el mal a los demás. El amor es algo concreto. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.